saludos amigos en el día de hoy quisimos compartir con ustedes algunos tópicos rápidamente la pelota de béisbol profesional y donde en el día de hoy el equipo de las águilas y baeña consiguen su derrota número 6 de manera consecutiva 2 consecutivas ante el equipo de los tigres el equipo de las águilas despidió a su con el picheo y nombró de manera interina a franklin bravo que asumió el rol inmediatamente el equipo de los gigantes de cibao sigue en la primera posición con un equipo que para mucho no era para estar el día de hoy en la primera posición pero para para otros si debieron estar en la primera posición como lo que venía de hoy con un gran trabajo de su dirigente de su gerente tanto bueno entonces peda como el propio luis pipe urrueta con una gran actuación de joven sensación julio carrera que ha hecho mucho estrago en esta temporada corta pero inmediatamente dando resultados positivos para el equipo los gigantes de cibao el escogido junio caminero la adquisición en la agencia libre de junio lake entre otros jugadores ha dado un giro y han venido de menos a más todo el este día de hoy ganaron un partido importante en la capital el que habla de los toros del este el equipo más caliente en la agencia libre el equipo de los toros del este donde consiguieron a hueste arriba a neody tabares también a felinos ronny rodríguez entre otros jugadores mil roger también estrellas orientales y así el puy ya está jugando con el equipo robinson cano y se espera a una una fecha establecida para que el toletero grandes liga de los padres de san diego fernando tatis cariñosamente el niño esté jugando también con las estrellas orientales una temporada que promete mucho ya en estos 15 16 partidos que van de la pelota de béisbol otoño y tú desde tu hogar que tú espera con razón a las águilas y vaina con esta derrota número 6 quiere que cambien el dirigente quiere que despidan al gerente danos tu opinión y recuerda darle like suscríbete activa la campana notificaciones que para nosotros ustedes son muy importante pasen feliz resto del día y nos encontramos una próxima ocasión la fiesta del deporte escolar es en el sur juegos escolares deportivos nacionales para una dos mil veintitrés más de tres mil seiscientos estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en barahona bauruco san juan y asua en 18 disciplinas deportivas avaladas por el inefi no te lo puedes perder y pita pierdo de la república dominicana